¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo súper breve y súper guay porque es un 100 cosas sobre mí en 5 minutos. Lo que quiero decir es que tengo que hablar muy rápido pero quiero que me entendáis lo que yo digo y sobre todo pues que me podáis conocer un poquito más. Y nada, espero que os guste mucho. Si es así, suscribiros, darle like y sobre todo activar las notificaciones en la campanita para que te llegue cada vez que yo suba un vídeo para poder verlo y que no se te olvide. Así que nada, que espero que os guste mucho y ¡dentro vídeo! Vale, antes de nada, hoy vengo con chuleta porque es un poco difícil acordarme de todo. Así que soy Tania Montes Gómez, tengo 19 años, nací el 15 de agosto de 2002, peso 71 kilos y mido 1,68. Tengo dos hermanos, Angie y Samuel y esta es mi papá y esta es mi mamá. Mi color favorito es el morado, mi ingrediente favorito de la comida es el queso azul, pero mi plato de comida favorito es la pasta con queso. Mi canción favorita a día de hoy es La magia de Galván Real, pero mi cantante favorito es Alejandro Sanz. Mi pele favorita sin lugar a dudas es el diario de Noah y mi animal favorito, como ya lo sabréis, es el león. Mi único miedo a día de hoy es poder perder a un ser querido, sea familiar, un amigo, lo mismo me da. No hay cosa que más de entera me dé que el algodón. Mi primer novio fue a los 12 años y es el que a día de hoy es el papá de mis hijas, aunque entre medias hayamos tenido diferentes historias. Mi serie favorita ahora mismo es El Niño Ciervo, supongo que hasta que me vea otro y me enganche igual. Mi cuerpo está llenísimo, llenísimo de estrías, pero no me importa. Mi sueño es recorrerme el mundo entero, pisar con mis pies todas las partes de este mundo. Y me encantaría ser nómada, aunque siendo mami se complica un poco. Quiero retomar mis estudios, me encantaría tener mi propia casa. A día de hoy me dedico a las redes sociales y mi red social favorita es YouTube. Aún no he tenido el COVID después de estos dos años de locura. Cuando tengo la regla lo único que me apetece es llorar. He tenido solo dos parejas estables, perdí la virginidad con 16 años. Una de mis metas es tener un restaurante, amo las plantas, mi planta favorita es el cactus y me encanta, me encanta leer. Ahora mismo tengo 15 tatuajes, y enseguida me haré otro. Me encanta cocinar, me encantaría realizar algún deporte de riesgo, el que sea, no tengo favoritismo con ninguno. Creo en las segundas oportunidades, no solo en pareja, sino con las personas. Nunca me he puesto grave, en plan, nunca me he puesto mala, grave, que me habían tenido que ingresar, nunca me he roto un hueso, nunca me he descayolado, nada. Lo único pues el embarazo y la operación que tuve durante el embarazo. De método anticonceptivo, a día de hoy utilizo el DIU, y no soy de muchos amigos, prefiero cuatro buenos amigos y el resto conocidos, que mil conocidos, o sea, que mil amigos y pocos conocidos. Soy tan directa y tan sincera que a veces yo considero que cuando una persona se pasa de sincera es maleducada. Entonces, yo considero que a veces cuando soy tan sincera y tan directa me pasa maleducada y soy hiriente, o sea, que hago daño a las personas y eso no me gusta de mí, es algo que tengo que cambiar, pero que no lo consigo, así que bueno, de momento, pues seguimos así. La gente se piensa que soy borde y yo no considero que lo sea. Mi género de música favorito es el flamenco. No hay cosa en el mundo que más talk me dé que una puerta de una armada abierta, o sea, no puedo, es superior a mí. No tengo ningún piercing, me encanta, me encantaría ponerme el labio, ponerme ácida y algo único, y me encantaría también raparme la cabeza al 2, uy, que pierda la chuleta, me encantaría raparme la cabeza al 2, aunque bueno, ahí está la idea. Mi número favorito es el 8 y mi actor favorito es Dwayne Johnson, que bueno, supongo que le conoce todo el mundo, pero es este de aquí. Mi estación del año favorita es Primavera, porque ni hace mucho frío ni hace mucho calor, puedes ir con la ropa tranquilamente que te dé la gana, porque no hace falta llevar un abrigo y tampoco hace falta que vayas medio desnudo. Mi destino favorito a la hora de viajar es Bali, mi libro favorito es Lo que sucedió con la medusa, mi signo del zodiaco es Leo y el de mis hijas es Capricornio. La casa de mis sueños es esta de aquí, quiero hacerme una abdominoplastia, tengo dos perros en casa, soy muy morena, como veis, no llevo ni baño de color ni nada, soy así de morena, tengo los ojos súper oscuros, no me gusta para nada la fiesta, yo prefiero sofá, manta, peli con mi novio, tengo depresión posparto, mi tarta favorita es la de queso, no me gusta que jueguen con la comida, me da mucha rabia, quiero ahorrar y nunca lo hago como cual derrochadora que soy, en su día quise estudiar pedagogía y bueno, es un sueño súper frustrado que tengo, que no creo que alcance pero bueno, ahí está el sueño, frustrado, me encanta pintar, mi nombre favorito para un futuro hijo es Alejandro y para una futura hija es Manuela, me gustaría tener cinco hijos, no me casaría por la iglesia por nada del mundo, profesionalmente ahora mismo a quien más admiro es a Nuria Trados por los logros que tiene con la edad que tiene, que creo que tiene 21 años, creo que es el año 22, no estoy segura, no compro ningún tipo de animal porque pienso que las vidas no se venden, me encantaría vivir en la ciudad que es de donde vengo pero bueno, pues otro sueño frustrado, no cambiaría absolutamente nada de mi vida en cuanto a decisiones que haya podido tomar, decisiones que me quedan por tomar, no cambiaría nada, o sea, lo que hago hecho está y por algo se va, no me gustan nada las mentiras, odio las mentiras y no aguanto a un mentiroso, de hecho, si Carlos me echa una mentira piadosa, me echa una mentira en plan broma, soy la vecina Troya, o sea, Troya, pero bueno, mi frase y la que más me identifica es mejor fuera que dentro, ¿por qué? porque lo dijo este señorito de aquí que es maravilloso, que en mi casa le adoramos y que de ogro tiene lo mismo que yo, joder, me ha pasado, ¿no? no sería capaz de ser una relación abierta porque uno de mis grandes defectos es que soy una persona súper celosa y una de mis grandes virtudes es que soy una persona súper transparente yo, mi carne no sé por qué es color carne así de claro pero bueno llevo un tatuaje por una expareja me gustaría tirarme en paracaídas me gustaría ser famosa cuando digo famosa me refiero a conocida no que solo me conocen en mi casa y tú que me estás viendo cara también me conoces era una trampa soy una persona muy llorona no me separo del teléfono aquí me voy a excusar diciendo que yo dedicándome a esto pues no me puedo separar de la cámara y del teléfono porque si me escribís o algo os tengo que contestar porque es mi obligación y porque me da la gana y si estoy pegada de la cámara es porque estoy aquí grabando papá no me regañes el libro lo que sucedió con la medusa me marcó un antes y un después en mi vida ahora mismo llevo tres años bueno dos años y medio con mi pareja no me avergüenza absolutamente de nada de lo que hago si lo hago es porque lo siento ya lo he dicho o sea que no me avergüenzo de nada no tengo ningún tipo de complejo conmigo misma esto ha sido un gran debate que ya explicaré en un vídeo el tema de la abdominoplastia el por qué me la quiero hacer y demás haré un vídeo a posta explicándolo para que me dejéis en paz los pesados ¿ok? mucho pesado ahora mismo voy a terapia psicológica porque como ya he dicho tengo depresión postparto tengo un problema conmigo misma y es que si me imagino algo no me equivoco y eso me crea el estar todo el día comiéndome la cabeza comiéndome la cabeza o sea si tú a mí ahora me vienes y me dices pues nada aquí en casa sentada en el sofá viendo una peli yo sé que no estás en tu casa yo sé que no estás en tu casa no sé por qué me pasa eso pero me pasa y no me equivoco que me da más rabia porque hay veces que ya es que me creo películas o sea ya es que parezco yo el Dwayne Johnson o sea el Dwayne Johnson o sea es que me paso total vamos amo a mis hermanos por encima de todo de la mano de mis hijas soy capaz de todo por amor o sea todo es todo por amor el mejor día de mi vida es el 23 de diciembre del 2002 espero que falten muchos años para decir que tenga un segundo día mejor de mi vida pero ahora mismo es ese y es el mejor día de mi vida y lo será siempre mi influencer favorita a día de hoy y desde hace muchos años es Violeta Manguiñan me aprendo muy 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 rápido los números de teléfono no paro de tocarme el pelo creo que no os habéis dado cuenta a que no a que no lo habéis visto si yo no me toco el pelo mi perfume favorito es Scandal de Jean Paul Gaultier siempre me dicen que aparento más edad eso yo ya no sé como tomármelo si es que aparento veinte treinta cuarenta o cincuenta pero bueno me callo y ya está yo digo sí mi marca favorita de ropa de deporte es Nike y hasta aquí las cien cosas que os tenía que contar de mi hay cosas que seguramente no os importen cosas que seguramente os den que hablar cosas que seguramente os den exactamente igual y otras muchas que diréis uy esta chica así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como os he dicho al principio si os gusta que mejor manera de decírmelo a mi que dándome un like o un comentario o compartiéndolo con tus amigos así que muchas gracias chicos una vez más porque es que aunque yo falle vosotros no me falláis y es algo que me tiene como que es que sois tan grandes así que bueno que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho y que hasta la próxima ¡Hasta la próxima!